Elementos estatales y federales detuvieron esta tarde a José Alberto García Vilano, alias Laquena, o ciclón diecinueve, líder de la facción de los escorpiones del cártel del Golfo. En un operativo interinstitucional, efectivos de la Marina, la Fuerza Aérea y personal de la Fiscalía Estatal, aprendieron a este hombre cuando se encontraba en este centro comercial, en el Palacio de Hierro, esta plaza comercial del municipio de San Pedro Garza García. Con él se encontraban dos hombres más, quienes también fueron detenidos por las autoridades. Estamos a la espera de saber a dónde es trasladado Laquena, quien por cierto es considerado como uno de los principales generadores de violencia en el noroeste del país, ordenando enfrentamientos y ejecuciones contra integrantes de grupos antagónicos como los metros de Reynosa, con quienes mantiene una disputa. En los últimos meses Laquena extendió su control a varios municipios del centro de Tamaulipas y se puso en la mira de las autoridades en marzo, después de que ordenó el secuestro de cuatro estadounidenses y mató a dos de ellos en Matamoros. 2.5 millones de pesos. Es la recompensa que ofrecía la Fiscalía Estatal de Tamaulipas, por información que condujera a la captura de José Alberto García Vilano, alias Laquena o Ciclón 19, líder de la facción de los escorpiones del cártel del Golfo. Este criminal se caracteriza por su alto grado de violencia contra grupos rivales, ordenando enfrentamientos y ejecuciones en la entidad en meses anteriores, además del secuestro en marzo del año pasado de cuatro ciudadanos estadounidenses que iban de paso por el municipio. Sí, se lleva el nuevo arrastre, güey. Pero lo va a llevar a ver. Y la güey va gritando el gato. O sea, pero tía, güey, ¿cómo quiere que? Lo van a entrar como se fue amarrando, güey. Ya se murió que era. En un principio, estos hechos se confundieron con un enfrentamiento entre criminales, pero días después, los familiares de estas personas denunciaron su desaparición, por lo que autoridades mexicanas comenzaron a buscarlas. El 7 de marzo, las víctimas fueron dejadas por sus captores en una pequeña casa de madera a las afueras de Matamoros, pero dos de ellas ya estaban muertas luego de recibir varios disparos. Ya en Estados Unidos, los sobrevivientes narraron que un miembro de la organización les dijo que los habían levantado por error y que por ello iban a liberarlos. Azucena, a las 10. De acuerdo con el periodista Oscar Balmen, el crimen cometido contra los cuatro estadounidenses convirtió a la quena en un objetivo prioritario para la Casa Blanca. El FBI también ofrecía una recompensa de 50 mil dólares, unos 850 mil pesos. Al investigar a este sujeto, autoridades mexicanas descubrieron que el cártel del Golfo se había partido en facciones con problemas irreconciliables y que este hombre estaba dispuesto a matar civiles con tal de ganar territorio. Esto está prohibido según uno de los mandamientos del grupo que lideraba, el cual textualmente dice, estos son sus mandamientos, abstenerse de molestar o alterar la paz de las personas civiles o realizar actos de prepotencia abusando de los recursos que el cártel le asigna, proteger y salvaguardar las familias y a la ciudadanía tratándolo siempre con respeto y dignidad. Fuentes del Ejército contaron también a Oscar Balmen, que los soldados conocían a la quena como el verdadero gobernador de Tamaulipas, ya que tenía bajo su mando entre 10 y 15 mil sicarios. Apenas el 4 de septiembre, la Marina acercó el fraccionamiento Valle de los Reyes en Matamoros para intentar detener a este criminal mientras dormía. Sin embargo, su escolta se dio cuenta y ambos lograron escapar.